Voy a decirles que este es el capítulo 2 de lo que es mi banda de rock Aquí otra vez les voy a enseñar otro nuevo previo de otra de las canciones que vamos a sacar de nuestro álbum Y sin nada más que decir, espero y disfruten la canción Corro, corro, corro Solo corro, corro, corro Dime cómo cierras la puerta Nadie, ninguna persona puede amarte Hay veces que no quiero ni tocarte